¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a jugar con Kratos y vamos a pelear versus el Depredador. Vamos a ver quién ganará. Ya más bien por aquí, ahora vamos a bajar por acá. Voy a ir a por la milla que está por acá, por el frasco grande o chiquito que es. Voy a ir a por la milla que está por acá. Ya la cargamos siempre. Voy a hacer lanzaigo aquí también. ¡Hey amigos! No olviden de compartir el video y suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook. Muchas gracias por su apoyo. Acá se escucha, aquí está el güey del Depredador. No olviden de escuchar. No olviden de escuchar. No olviden de escucharlo. Voy a escucharlo por acá. Vamos a seguirlo. Nos bajó 20 de vida nada más. Fue de bajada Como pueden ver ganó Kratos Nuestro amigo Kratos Espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden regalarme un like Compartir el video con sus familiares amigos Y suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en Facebook también Muchas gracias por el apoyo Una bala nada más nos quedó Con ustedes será hasta el próximo video